La intolerancia en la capital del país parece estar fuera de control. La víctima del más reciente caso es nuevamente un conductor del SITP. Desafortunadamente, un nuevo caso de intolerancia en donde una persona que portaba un uniforme de un equipo de Colombia trató de ingresar de forma irregular con otra persona, con un compañero de él. De acuerdo con la versión del conductor entregada a las autoridades, el ataque fue producto de un reclamo que le hizo el conductor a uno de los sujetos. En ese instante, esta otra persona agrede verbalmente al conductor, lo desafía a pelear, el conductor del bus se baja, esta persona tiene un arma cortopunzante, lo agrede en tres oportunidades. El hombre recibió tres heridas, una en la clavícula, otra en su hombro izquierdo y la última a la altura del pecho. Se capturó a una persona que fue la que agredió inicialmente, la que generó la lesión personal. Afortunadamente, dentro de las lesiones no tenemos un reporte de gravedad. No obstante esto, sabemos que son lesiones que fueron cerca a miembros vitales, por eso está en observación en este momento. Transmilenio USA rechaza enfáticamente todo acto de violencia, agresión e intolerancia cometido contra nuestros equipos en vía. Tan pronto se conoció el caso, se activaron los protocolos para la atención del agredido. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!